Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Gastón Hernández no está siendo buscado por Santos Laguna. Pese a que en las últimas horas ha sonado en redes sociales el nombre del defensor argentino Gastón Hernández como opción para reforzar a Santos Laguna, el jugador de San Lorenzo no llegaría al equipo de Torreón. Canal 6 Deportes pudo saber que la directiva de Santos no tiene contemplado el fichaje de Hernández, quien es uno de los mejores zagueros del fútbol argentino. Y es que desde Argentina informan que los guerreros estarían interesados en la contratación del defensor central de 25 años, e incluso han mencionado una cifra cercana a los 2 millones de dólares como la cantidad que desembolsarían los laguneros para firmar al jugador, quien termina contrato con él. Ciclón a mediados del 2024. Pese a estos rumores, Santos no contempla el fichaje de otro zaguero central y menos extranjero, pues actualmente cuenta en sus filas con el ecuatoriano Félix Torres y el brasileño Mateus Doria, además de que recientemente dio a conocer la llegada del juvenil mexicano Alejandro Gómez. Además, los guerreros no cuentan de momento con plazas de no nacidos en México, pues tienen ocupadas las 9. Si bien los guerreros podrían deshacerse de Lucas El, Saltita, González, quien podría emigrar al Atlas, la dirigencia santista no busca fichar otro defensor central. Por otro lado, Eduardo Aguirre se olvida de Santos y manda mensaje a los rojinegros. Aguirre no pudo jugar la mayor parte del torneo Clausura 23, por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Sin embargo, el delantero aseguró estar listo para volver al campo. Yo estoy bien, no padezco de nada, señaló Aguirre al enterarse sobre la caída de su transferencia a Cruz Azul. En entrevista para el sitio web del Atlas, Aguirre expresó sus objetivos con los rojinegros, tener minutos, hacer goles, ayudar al equipo en lo que me toque y pensar en ser campeones en los torneos que vamos a disputar. Me ilusiona jugar con ellos, con todo el plantel. Me tocó estar con Julio Ferch. Él es una gran persona, este es un gran equipo y tiene mucha competitividad, declaró el jugador al ser cuestionado sobre su reencuentro con Ferch, con quien coincidió en Santos Laguna. Me tocó tenerla en contra y es una muy buena afición, conocida en todo México. Como lo dice su nombre, es la fiel y tenerla a favor ayudará mucho al equipo, comentó el delantero acerca de la afición de los zorros. Aguirre ya se encuentra en Jalisco para jugar con Atlas y cerró la entrevista remarcando la ilusión que le genera formar parte del último equipo que consiguió un. Bicampeonato. Apertura 21 y clausura 22 en el balompié nacional. Me provoca mucha ilusión, están la mayoría de los jugadores que lograron eso. Es un grupo ganador y me entusiasma bastante llegar a este equipo. Finalmente, Santos envía a tres canteranos al Sporting de Gijón para desenvolverse en Europa. Son seis elementos mexicanos los que serán parte de este envío, tres del Santos Laguna, dos elementos del América y uno más del Atlas, quienes han sido incluidos en este ambicioso proyecto que tiene como visión que los juveniles puedan adquirir el pase comunitario y así desenvolverse con mayores oportunidades en el fútbol del viejo continente. En esta labor participa la Escuela de Fútbol de Mareo, que acogerá a sus seis primeros futbolistas el próximo mes de julio. El centro neurálgico será la inauguración de la residencia de Mareo, que volverá a abrir sus puertas tras la remodelación que se ultima estos días. De acuerdo con información del Club Sporting, los seis jóvenes futbolistas llegarán a Gijón desde México y se trata de Mauricio Medrano, delantero, 2005. Atlas FC, Ángel Contreras, centrocampista, 2005. Club América, Franco Roussano, jugador de banda izquierda, 2005. Club América, Kevin Picón, lateral derecho, 2004. Club Santos, Sebastián Valenzuela, lateral izquierdo, 2005. Club Santos, y Joshua Mancha, media punta, 2004. Club Santos. Señalan que este grupo de jugadores se ha reunido en los últimos días en el TSM, donde están concentrados tras las vacaciones que disfrutaron al término de sus respectivas competiciones en México.